Buen viernes y feliz día de catequista. Viernes especial. Algunos hicieron ligo porque el ser como empezamos a celebrar. Empezamos a mandar saluditos. Pero no, estamos celebrando. Claro, previas nosotros. Las primeras vísperas de las grandes fiestas para nosotros. Sin duda. ¿Y qué es lo que más te gusta de la catequesis? Ah, de la catequesis. A mí, al menos cuando era chico, lo que siempre la catequesis me marcó es la vinculación con la iglesia, con la parroquia. Yo la fe le sirvió a mi familia, pero me vinculé con la parroquia cuando ya era chatequesis. Es de lindo. Interesante. Sí, sí, sí. Yo veo como una cafetera, padre. ¿A qué se debe? Siempre el padre me sorprende con alguna. Algunos de ustedes se ubican que es esto, ¿no? Es una cafetera, pero es una típica cafetera italiana. Ah, italiana. Ah, italiana. Una cafetera italiana. Se pone acá el café, con el agua, y a veces sube. ¿Tienes un poquito de café? Bueno, convíqueme. Claro. Una linda cafetera. Es un poquito de café, pero... En partes. Si está vacía, no sirve. Si hay algo que a mí me gusta del catequista, es que es difícil encontrar un catequista que esté vacío. Tiene mucho, mucho amor. Que tiene que ver mucho con su misión. O sea, no puede cumplir la misión si está vacío. Y tiene mucho a Jesús. Sí. Y a mí lo que me impresiona el catequista es que la pasión que tiene. Es su capacidad de rehacerse y de ir buscándolo. Esta agua, si no hierve, no hay café. No hay café. Pedimos para, no solo para el catequista, sino para cada uno de nosotros, que no seamos un adorno. Que así como cuando los que lo ven, inmediatamente identifican típicas cafeteras italianas, que cuando vean un catequista puedan decir... Es un catequista de verdad. Es un catequista de verdad. Catequista auténtico. Y vos, si sos cristiano, de alguna manera sos catequista. Porque tenés a Jesús, tenés que darlo, y por eso hace falta tener pasión. Brindamos vacío. Brindamos vacío, pero simbólicamente. Feliz día catequista y no dejes de acordarte de agradecer a Dios por los catequistas que tuviste. Hoy en la misa estamos por ellos. Por todos los catequistas y ustedes por nosotros también. Un abrazo.